... Realizaron una barbacoa sin tomar ninguna precaución para evitar que se propagaran las llamas y por eso se provocó un incendio que causó la muerte de 11 personas de un retén en 2005 en Guadalajara. Lo dice el fiscal en el juicio que comienza en la audiencia provincial contra los tres acusados por este fuego. Marcelino, Juan José y Lason prepararon la comida en el término municipal de la Riva de Saelices. En total ardieron 13.000 hectáreas. La fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno de ellos, la acusación particular siete años de prisión. Además el fiscal pide que se indemnice al gobierno regional con 14 millones de euros por el coste del trabajo de extinción y por la inversión para reforestar la zona.